Manos arriba, ¿dónde están los hinchas? La familia Espinosa, Célis, a ver, ¿dónde está mi familia linda? Arriba la mano, Humberto, Filomeno, Nancy, Mari, Chabela, arriba, eso, ahí están Qué bonito que partimos hoy, los 20 aniversario Juanita, Robert, eso Un siempre sagrado corazón de Jesús Feliz aniversario Hoy en tus 20 años, tu dulce cantadora guanuqueña es Vinda Ávila Cantamos, a ver, cantamos, cantamos Vamos a cantarlo Lima, fuerte, tremendo éxito Qué malo eres, solo para ti Qué malo, qué malo, no, 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 no Vamos a cantarlo Lima, fuerte Qué malo, qué malo, no, 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 no Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, me da la pena de amar Ustedes, cantamos, fuerte Estuviendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, me da la pena de amar Vamos bailando, gozando Vamos bailando, gozando Eso ¿Dónde están los hombres, quiénes, a ver? Aquí, aquí Los hombres sinceros Los que no mienten, los que no engañan Que levanten las manos, quiero conocer Uno, dos ¿Y dónde están las mujeres sinceras? ¿Dónde están las mujeres sinceras? ¿Quiénes? Las solteras Sí, las mujeres decimos las verdades Las solteras con costumbre de casada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quito! Las manos, arriba Tus brazos, arriba Aquí está tu dulce encantadora, Guaruguena ¡Espinámelas! Vamos a cantar Lima, fuerte, fuerte Dice Javier Martínez Ceballos ¡Rigo! Triste de ser un año A verte la mano Pero como dice Lima ¡Cantamos, fuerte! Teniendo tu amor Me engañaste a mí Así son los hombres Te doy un amor ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Teniendo tu amor Me engañaste a mí Así son los hombres Te doy un amor ¡Eso es! ¡Sí, eso es! ¡Ey! ¡Y ahora es como dice! ¡Cantamos! Te arrancaré de mi corazón Me olvidaré de tu traición Y más allá de mi libro Me encontraré de mi corazón ¡Fuentecita! Te arrancaré de mi corazón Me olvidaré de tu traición ¡Arriba Ambo! ¡Arriba Andahuayla, nuestra tierra! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Y dónde están los andahuaylinos! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Au! ¡A vueltita, vueltita ese ruedo! ¡Esa mancha! ¡Pa, pa, pa! ¡Pésale los zapatos! ¡Ya no puede! ¡Ya no cala! ¡La mariscajas! ¡Una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Una vueltita! ¡Así, mamacita! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete! 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 ¡Vamos, dulce, cantadora, guanugueña! ¡Viva, oiga! ¡Y un regurgulado! ¡Ahora! ¡Zapateadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Zapateadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Zapateadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Pero qué bonito! ¡Otra vueltita! ¡Así, así! ¡Una vueltita! ¡Así, así! ¡Y otra vueltita! ¡Así, así! ¡La gente se atendita! ¡Eso! ¡Sí, ayúdita! ¡Esto es vida! ¡Arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cervecita, a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba los cerveceros! ¿Dónde están esos corazoncitos sufridos? Los que aman y no son correspondidos ¿Verdad? ¡Ahí están! Él no es correspondido, pobrecito Yo diría ¿Dónde están los corazones destrozados? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y dónde está la gente de Andabuelas? ¡Vamos a cantarlo, chicas! ¡Lo cantamos, dice! Sufro porque amo a quien amigo me da ¡Porque escucho las palabras de quien no escucho las líos! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Sufro porque trato de entender a quien amigo me da ¡No me entiende de los unidos! ¡Se que nunca comprenderás! ¡Por favor, Dios mío! Me duelen pues tus mentiras Me duelen pues tus traiciones Creí ser tu compañera Pero veo que me equivocé ¡Vamos! Me duelen pues tus traiciones Me duelen pues tus mentiras Creí ser tu compañera Pero veo que me equivocé Pero veo que me equivocé ¡Eso! ¡Así es! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué triste es amar y no ser correspondiente! ¡Es la verdad! Creí ser tu compañera ¡Ajá! Pero me equivoqué ¿Qué más? Tengo que aceptar mi destino A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde su inhabilidad ¡Así es! ¡Pero cuántos han sufrido por amor! ¡Ajá! ¡Que me levante los bracitos arriba! ¡Y lo cantamos otra vez! ¡Dice! Sufro porque amo a quien a mi jovena ¡No ven que sí! Porque escucho las palabras de quien no escucha las leyes ¡Ya quiero escuchar que cante! ¡Bueno cuando baila! ¡Dice! Sufro porque trato de entender a quien a mí No me entiende de los unidos Sé que nunca comprenderás ¡Y ese corito todos! Me duelen pues tus traiciones Me duelen pues tus mentiras No merezco tus engaños Pero veo que me equivoqué ¡Eso! Me duelen pues tus traiciones Me duelen pues tus mentiras No merezco tus engaños Pero veo que me equivoqué Pero veo que me equivoqué ¡Eso! No fragaré mi triste llanto Causado por tu desamor Pintiendo una sonrisa Pues tomaré Me fragaré ¡Eso! No fragaré mi triste llanto Causado por tu desamor Pintiendo una sonrisa Pues tomaré ¡Eso! No fragaré Así es Pero no me ahogaré Porque la vida continúa Y si un amor se va Déjalo que se vaya Amores sobran y la vida ¡Hola! Para nuestros amigos de Huánuco Ambo Claro, mi tierra, mis paisanos, mi gente Ahí están, mi familia Por donde recuerden la sangre, San Vecinas ¡Ajá, eso! ¡Llora! ¡Eso sí! Para Miguel Calero ¡Ajá! Miguel Semanios Frank y León Familia Leyva Familia Calero Espinosa ¡Eso es! Así, así Así, así Así, así Para nuestros amigos de Huánuco ¿Y dónde está la gente de Cerro de Pasco? ¡Eso sí! La gente de Oroía La gente de Huacayo ¡Nuestros amigos de Lima! ¿Dónde están los residentes? ¡Ahora! Palmas arriba, las manos arriba Palmas arriba, las manos arriba Palmas arriba, las manos arriba ¿Y dónde están los cerveceros? Chela, chelas, arriba La chela, chelas, arriba La chela, chelas, arriba ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, salud! Y otra vueltecita en las solteras Y otra vueltecita en las solteras Y una vueltecita en las solteras ¡Vamos dulce, cantadora, huánuqueña! ¡Ajá! ¡Sas, asa, asa, zapatianito! ¡Sas, asa, sal, zapatianito! ¡Cómo se baila, Huánuco! ¡Eso! Pasito, pasito, sube, 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 sube Pasito, pasito, sube, 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 sube Y ahora, eso, lloro por tu amor, sufro por tu amor, a pesar de tus mentiras, a pesar de tus traiciones, este corazón es terco, te sigue amando. ¿Pero sabes? ¿Sabes? Cuchillos, puñales, a mí no me matan, tus traiciones, tus mentiras, eso sí me mata, bandido. Sonido checo, rico, listo, cantamos todos fuertes, ahora. Loro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Ay, ¿qué será este dolor? ¿Cómo dicen? Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¿Pero qué será? Es mi Dávila, ahora. Un dolor profundo que me has causado, maldijo el momento de haberte amado. ¡Buena, Dávita, lejos! Un dolor profundo que me has causado, maldijo el momento de haberte amado. ¡Este es guánuco, amo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso carazancito sufrido! ¡Como el mío! ¡Como el tuyo! ¡Como el tuyo también! ¡Vas a decir que no! ¿Sabías que todos los encantadores somos sufridos? Por culpa de esas mentirosas. ¡Ay, vida! Pero sabes, es vida. ¡Salud, chicas, salud! ¡Mentiras, canciones! ¡Eso no mata! ¡Eso no me mata! ¡Vamos a alentar, Lima! ¡Cantamos, Santanita, fuerte! ¡Quieres escuchar! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Más fuerte, más fuerte! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Javier Martínez Ceballos! Un dolor profundo que me has causado, maldijo el momento de haberte amado. ¡Arriba los cerveceros! Un dolor profundo que me has causado, maldijo el momento de haberte amado. ¡Una más, una más, ahora! Cuchillos, puñales, eso no me mata, no es cholito. ¡Tus mentiras, tus traiciones, eso sí me mata, a finito! ¡Otra vez! Cuchillos, puñales, eso no me mata, no es cholito. ¡Tus mentiras, tus traiciones, eso sí me mata, a finito! ¡Hoy quiero tomar, hoy quiero tomar por culpa de ese mal amor! ¡Salud, salud! ¡Pero quiero prisa de salud! ¡Una cervecita y otra cervecita! ¡Una cervecita y otra cervecita! ¡Para brindar, para calmar mis penas! ¡Oh no! ¡Lengustadores! ¡Eso! ¡Hoy en tus 20 aniversarios, tu tiempo será corazón de Jesús! ¡Eso sí! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eso! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Cervecero! ¡Alzantuchela! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Chica su grito! ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, porque esto no es de todos los días! ¿Sí o no? ¡Eso! ¡Alegría! ¡Es en pasito! ¡Pero nuestros amigos! ¡Que hoy bailan y toman y gozan! ¡Alegría! ¡Pero la familia Ávila! ¡La familia Espinosa! ¡Pero los mayordomos! ¡Humberto Espinosa! ¡Esposa e hijos! ¡Paso! ¡Alegría, alegría! ¡Salud, salud, salud! Sírvete lleno, más o lleno que la vida es una sola Toma tu chelita, toma, toma tu cerveza, toma Toma tu chelita, toma tu cerveza La vuertecita, la mujer, la vuertecita Una vuertita, así, así, otra vuertita, así, así Esa vuertecita, así, así, se casaron Arriba eso, así, así, así Pero mira como baila Ahora, este es por tu 20 aniversario Tu siempre sagrado corazón de Jesús Tu dulce cantadora buenuqueña Hacemos dos Zaya Morena, Zaya Cabelita Zaya Morena, Zaya Zaya Morena, Zaya Eso Wow